Hola, ¿Cómo innovar en educación? La educación necesita de profesionales que amen aprender y amen enseñar. Innovar en educación es cambiar, cambiar paradigmas, metodologías, cambiar procesos de enseñanza. ¿Qué estrategias aplico en mi práctica docente? La primera estrategia consiste en crear un aprendizaje cooperativo y colaborativo, creando un ambiente para grupos multidisciplinarios, con énfasis en los estilos visual, auditivo y quimestésico. La segunda estrategia es promover la creatividad y la confianza. Estos factores deben estar acompañados de herramientas tecnológicas que permitan fomentar el proceso de educación. Tercera estrategia, promover el debate, lo que permite formar personas analíticas, críticas y reflexivas. Cuarta estrategia, es promover la investigación con valores. ¿Qué es la investigación? Permite crear o modificar teorías en el contexto social y humano. Quinta estrategia, actitud positiva. Permite generar conocimiento con énfasis en las emociones, siendo el principal factor el saber escuchar al estudiante. Gracias por su atención.